Yo lo tengo. En el marido de la vida. ¡Aran! ¡Aran! ¡Mira los demonios! ¡Por qué no la died! ¡Vamos! ¡No! ¡Bien! ¡Cantan! First of all, I will show you the view of the road The same view is coming from 2km, so I thought that I will come from here The view will also be coming from here So I will reduce the slights Because the car is in the middle of the car is coming from here So it's a weird looking at it es que mucho más porque si me envió con mucha gente entonces me va a bajar sin ¿ok? ¿tú? así es por lo que el video comenzó a la ¡Ende se puede ver! ¡Adiós! 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 ya 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 y que ya 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 y ya 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 y y es un buen sentido es un buen sentido que nosotros nos dicen que hay un dolorido dentro del corazón porque nosotros nos dicen que el camino que el camino es un camino y en el día se gude a la gente un buen sentido que hay un camino que el camino se nos vemos si hace que ya ya si ya yo ya 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 en verdad, tenemos cuatro otros. Por ejemplo, aquí hay algo que no hay, hay algo que hay. Hay dos otros, hay dos otros. Hay dos otros. No hay gente, no hay gente. La gente es de hecho. La gente es de hecho que ayer se visitar a la zona. en este sitio Yo estoy aquí y yo estoy aquí no me parece 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 ¿estos los...? ¿estos cosas que es? parece que si hay un hogar vamos a ver es un viaje en el barrio en el barrio se siente se siente se siente que no se salga y el barrio se siente se siente se siente Esta es muy grande. Aquí hay un pequeño lugar. Y ahora hay una rosa. Esta muy rosa. Hay muy rosa. No se puede ver si esta. No se puede ver si hay un rosa. No se puede ver si hay un rosa. No se puede ver si esta. Vamos a ver si. Vamos a ver si es un rosa. Vamos a ver si esto. ¿Esto tiene un plástico? ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nos está llegando ? ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? pero no sé quién sabe de mí en la tierra si bien ya se puede ver si hay alguien que sea y me da si ay ¿Puedo escuchar la voz de la chica? Voy a ver... Voy a ver... ¿Qué es esto? ¿Quién es? No, 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 no. ¡Las pers eff cuenta se mu I te apete al ir a listen y lo que digo! No se ni nada para nada ¡Oh! No, tienes la la parte en el panel? No, 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 sólo lo I do... ¿¡Hay algo aquí?! ¿Quién es? ¡Quién es mejor que uno se mete. Si телефон de la luz, en el canadro, Use de leerlo aquí. Cuando intento ver, voy a dejar la cámara. Me lo hago. Puedo dejarlo aquí. y mi cámara está i Yo me estoy compartiendo el monstruo. ¿Pueno? ¡No! 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 ¿No? ¡No! ¿No? ¡No! ¡Norra! ¡Bolo! ¡Bolo! ¡utada! ¡Bolo! ¡Ute � Dafür! huuun 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 huuuuun Ohเพízo Oh 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 ¡ SALES!" ¡ after behind me! ¿Quién es el oro? ¿Quién es el oro? ¡Feliz! ¿Qué es lo que pasa? ¡Feliz! Unos hermanos!! ¡X ¡Vamos! ¡Quesen! ¡Onete listo ¿Estás en el barco? ¿Quién es el barco? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh Dios mío! ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!